El licenciado Napoleón Gerson Guzmán, candidato del Partido Concertación Nacional PCN por la Alcaldía Usulután Este, El Salvador 2024, comparte su lectura sobre el comportamiento que él ha denotado de la Junta Electoral Departamental, organismo temporal habilitado por el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido el encargado de recibir la documentación requerida para la inscripción de candidatos a los comicios venideros. Mira, sinceramente, gracias a Dios, el día de ayer nosotros como Partido de Concertación Nacional fuimos ya oficialmente notificados que se ha inscrito la última planilla que teníamos pendiente como lo es la de Usulután Oeste. Esto quiere decir que tenemos pues oficialmente las tres planillas de consejos municipales por el departamento de Usulután, gracias a Dios las tenemos completas. Contestando a tu pregunta de cómo hemos visto el accionar que ha tenido la Junta Electoral Departamental, creo que ha sido apegada a derecho, y te digo que apegada a derecho porque han seguido las disposiciones que la ley manda, sabemos que han rechazado la inscripción de dos planillas de Fuerza Solidaria, Usulután Norte, Usulután Oeste, claro, el partido político ha interpuesto sus recursos correspondientes que también lo faculta, argumentando el por qué deberían de ser inscritos, y la Junta Electoral Departamental ha denegado estas inscripciones apegados a derecho, no para favorecer a nadie, sino en base al artículo 226A que todavía sigue vigente. Entonces creería, te digo que es bastante satisfactorio, no porque favorecen a alguien, sino porque se ha recalcado muchas veces en este medio de comunicación la importancia de que como políticos empecemos a cumplir la ley si queremos dar un buen ejemplo a la población. A su parecer estos procesos se ganan por la vía legal, y no de otra manera, esto lo recalca por si alguien piensa lo contrario, y por tanto considera que la JED hará lo que la ley le demande, ya que esa es la razón de ser de un organismo de esta índole, por tanto sostiene que los candidatos transfugas no podrán participar, ya que violan el asidero legal vigente. Mira, como cada quien cree en lo que le parezca más, ¿verdad? Entonces yo creo en nuestro Señor Jesucristo, no sé en qué creerán estos candidatos, ¿verdad? Algunas personas tal vez su Dios es el dinero, no es ni la brujería, ¿verdad? Tal vez para algunas personas su Dios es el dinero lastimosamente, y un candidato, un político o una persona que desea ser política, su amor tiene que estar volcado hacia su pueblo, hacia las personas que se pretende servir. Si un político, su Dios es el dinero, o su amor es el dinero, creo que está en el lugar equivocado, porque no es una persona apta para ser política. Somos como una moneda, todos tenemos dos caras. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay una cara que le simpatiza a la gente, y hay una cara que tal vez no sea del agrado de mucha gente. Entonces, estos dos candidatos, no dudo... Mira, no dudo que tengan simpatía con la gente de sus municipios, no dudo que alguna simpatía han de tener. Pero decir, o atrevese a decir que las grandes mayorías lo apoyan, no, sino que para eso son las elecciones, para ganar la simpatía de la gente y demostrarles que tal vez uno es una mejor opción. Creería yo que hoy por hoy, pues, ellos tienen las herramientas legales necesarias, ojalá que las sepan utilizar, pero eso sí te digo, hay cosas que creo que no se pueden solventar. ¿En qué sentido? La ley ya manda todos los pasos a seguir. Lastimosamente, si en alguna parte del proceso de elecciones internas no se siguieron los pasos legales que la ley manda, creo que va a ser bien complicado que a estas alturas del juego vengan a querer solucionar esos problemas. Por ahora es un expectante de lo que haga el Tribunal Supremo Electoral y deposita la confianza en él, que estará obrando conforme a lo vigente y no respondiendo a intereses de particulares, concluyó el licenciado Napoleón Gerson Guzmán. Con imágenes de Francisco Medrano informó Elisa Bargueta.